Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República ¿Verdad? Con sus derechos, sí, sí, la verdad que sí, porque me gusta que él conozca desde pequeño pues, porque así nadie le va a violentar a él, pues él puede decirle, puede poner un alto a alguien y decirle, no, yo tengo derecho, ¿verdad? Que me escuchen o a que me den comida o un techo, pues él tiene como defenderse, ¿verdad? Sí, él viene a clases de karate y yo vengo aeróbicos, no, a mí me encanta, desde que lo inauguraron yo no he dejado de venir siempre con el niño y yo sola, sí, bastante, porque un montón de vecinos que no se acercaban para nada y ahora vienen acá al cubo con sus nietos o a recibir clases, de ahí sigo eso Yvette Blanco, soy representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia es un gran placer, un gran honor unirnos a este esfuerzo de los cubos, que es un esfuerzo que mira en las comunidades como crear espacios protectores y reanimarlos con actividades que propensan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes Entonces nos pareció importante hacer este donativo, que incluye la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por El Salvador en 1990 Y también incluye ejemplares de la Ley Crecer Juntos, que fue impulsada por el despacho de la Primera Dama y la Primera Dama en nombre del presidente Que tiene esta visión de comenzar con la niñez, con la infancia e invertir en los niños, en los adolescentes, en las niñas y en las comunidades Y nosotros apreciamos muchísimo esta visión de tejido social, de llegar a las comunidades y de crear estos espacios con la visión de lo que requieren las comunidades Aquí escuchamos a las niñas y a los niños decirnos con sus propias palabras la importancia que ellos atribuyen a tener estos espacios, esta convivencia con sus pares en un espacio seguro En un espacio donde puedan crecer, jugar y sentirse queridos, estimados, apreciados y aprender Para UNICEF está claro, y siempre pensamos así alrededor del mundo, que la importancia es darle a los niños, a las niñas, a los adolescentes sus derechos Y parte del derecho de cada niño es estar seguro, tener un entorno seguro para crecer, para aprender, para jugar, para estudiar Para tener toda esa posibilidad de ser niño o niña y lograr su pleno potencial Estos espacios comunitarios son esenciales para lograr ese enfoque de niñez que queremos para el país Y para El Salvador, la idea de Los Cubos es una idea brillante para nosotros Es un invento salvadoreño para El Salvador que queremos exportar a nivel internacional Porque esta idea de que las comunidades construyan estos espacios, co-construyan con el gobierno local, con el gobierno central Y más que todo con las madres, los padres, los cuidadores y todo el equipo de Los Cubos, de jóvenes que están tan comprometidos A cambiar un país, a eliminar violencia, no solo la violencia pandilleril que tanto ha herido este país Pero también la violencia en familias, la convivencia pacífica Todo esto se aprende en estos espacios creativos, de arte, de baile, de danza, de educación Para nosotros es inspirador y poder contribuir con un granito de arena a esta gran visión del país es un gran placer Bueno, creo que para el gobierno del presidente Nayib Bukele es muy importante el trabajo en equipo Y sobre todo con organismos como UNICEF, que es una agencia de las Naciones Unidas que trabaja por nuestra niñez Que obviamente sus coordinaciones son en gran mayoría con el despacho de la primera dama Pero también existe esta apuesta que forma parte también de las políticas que está impulsando nuestra primera dama De fortalecer a Los Cubos en cuanto al tema del conocimiento y el desarrollo de la niñez Y por eso es que también ese trabajo en conjunto con UNICEF para poder fortalecer todo esto Y que no existan esos vacíos de conocimiento en nuestras comunidades y barrios Es fundamental, por eso ha sido muy gratificante tener esta tarde acá en el cubo de la Santa Lucía El cubo Luigi 12, a la representante residente de UNICEF, a Ivette Blanco Haciendo entrega de un donativo que es muy importante Un donativo que viene a regalarle conocimiento tanto a los niños de nuestras comunidades Como a sus padres de familia, porque es importante que conozcan sus derechos Una comunidad educada se desarrolla mucho más rápido Y la educación llega cuando se tiene acceso a conocer, al conocimiento, a libros, a publicaciones Que eso es lo que se ha traído esta tarde Pero sobre todo el detalle más fuerte en esa mesa es el tema de poder tener acceso a conocer a profundidad La ley Crecer Juntos, que ha sido impulsada por también la primera dama Gabriela Ebukele Pero a veces han quedado como dudas y la gente no ha logrado tener acceso, digamos, porque no ha buscado Pero hoy venir y acercársela, creo que es un detalle muy importante que hace el gobierno Porque antes te escondían, que es lo que se hacía, te escondían las leyes No tenías acceso a conocerlas a cabalidad, solo te aprobaban algo Y veías las publicaciones en X o Y el lugar Pero no pasaba de conocer bien qué es lo que se hace Y hoy, acercando estos recursos, la gente va a conocer de primera mano Qué es lo que se ha aprobado, cuáles son las leyes que está impulsando este gobierno Que obviamente todo se envuelve en poner en primer lugar al ser humano Y en este caso a la niñez de nuestro país, que ha sido tan vulnerable, que ha estado tan abandonada Pero que con la llegada de este gobierno, del liderazgo del presidente Nayib Bukele Y su esposa Gabriela Ebukele, ha puesto en primer lugar la niñez Ahí ves la inversión que se hace desde el Ministerio de Educación Con el tema de las remodelaciones de las escuelas El tema de la maternidad que se está llevando Bueno, hubo una inauguración en una frontera, en la zona fronteriza, en los aeropuertos O sea, tenés un posicionamiento del derecho que tiene la niñez Desde antes de su concepción hasta cuando ya los niños van creciendo y todo Que te permite ver cómo este gobierno piensa en la niñez y en qué lugar están Que es en primer lugar Este donativo va justamente para que los usuarios de los cubos Tanto los niños, como te decía, los padres de familia Puedan tener acceso en todos los cubos que están funcionando en este momento Y obviamente cuando vengan los nuevos cubos, que ya pronto También vamos a pedir que todas esas publicaciones vayan a esos espacios Para que más salvadoreños conozcan de primera mano Sobre todo los niños, pues cuáles son sus derechos y sus deberes Fue muy lindo, de hecho, algo que pasó cuando estábamos en el evento Que fue el hecho de escuchar a Valentina, que es una niña que es usuaria de este cubo Una niña que creció en este lugar y que hoy encuentra condiciones distintas A lo que encontraron sus padres hace muchos años Cuando lo único que veían en estas calles era sangre, era violencia Era acoso, era renta, extorsión, era miedo Miedo, porque hay que decir, los salvadoreños estuvimos llenos de miedo Y eso es lo que sus padres crecieron viendo Hoy ella ve algo distinto y fue bien bonito escuchar eso Que en este espacio sale del aburrimiento Que en este espacio encuentra felicidad Porque hay que decir que eso es lo que se le había robado a los salvadoreños La felicidad La felicidad de poder desarrollarte plenamente en tu entorno, en tu espacio En tu lugar, a donde vivís Y el cubo es el símbolo de que los niños y las niñas de nuestras comunidades de barrios Pueden venir a encontrar felicidad a este lugar A poder desarrollarse bien Así que es gratificante y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos Secretaría de Prensa De la Presidencia de la República ¡Suscríbete al canal!